Muchos se preguntan cuál ha sido la reacción de Cristiano Ronaldo o su entorno a la victoria de Messi en el Mundial. ¿Por qué por otro lado Antonella Rokuzzo se enfadó en el palco en la final Argentina-Francia? Bueno, antes de entrar y ver el enfado de Antonella Rokuzzo en la final en la Argentina-Francia vamos a hablar de la reacción o no reacción porque no está claro de Cristiano Ronaldo a la victoria de la Argentina de Leo Messi en el Mundial de Qatar porque hay informaciones que dicen que Cristiano Ronaldo ha podido felicitar a Leo Messi a través de un mensaje de texto pero la realidad es que si entras en las redes sociales por lo menos a la hora de hacer este vídeo casi 48 horas después de consumarse la victoria en el Campeonato del Mundo de la Argentina de Messi no hay ningún mensaje de felicitación de Cristiano Ronaldo. Ahora veremos lo que dice el entorno pero la realidad como decimos es que no se ha pronunciado. Se han pronunciado personalidades como el propio Pelé, como Roger Federer, incluso Barack Obama expresidente de los Estados Unidos pero Cristiano Ronaldo ha respondido con el silencio. La que sí se ha pronunciado ha sido la hermana del crack portugués. Hablamos de Katia Aveiro que sí ha dejado una felicitación argentina pero ojo con el mensaje porque ha causado también bastante controversia. Dice así la peor copa de todos los tiempos que felizmente nos regaló una gran final. ¿Qué partido? Felicitaciones a Argentina. Habría que preguntar a Katia Aveiro qué significa eso de la peor copa de todos los tiempos. Si a la vez felicita a Argentina será porque Cristiano Ronaldo por primera vez en su carrera deportiva ha sido sentado en el banquillo en la selección portuguesa. Katia Aveiro también ha tenido palabras para Kylian Mbappé no para Leo Messi sino para francés y dice este chico es irreal. Qué futuro más brillante le espera. Increíble. Otro episodio que ha llamado mucho la atención ha sido la reacción de Antonella Rocuzzo. Estaban viendo toda la familia Messi el partido ante Francia en su palco cuando un personaje se acerca con un móvil a dos de los sobrinos de Rocuzzo y se quiere hacer un selfie y tiene que salir Antonella como veis aquí en las imágenes a decirle que no, que eso no se hace y el personaje se tuvo que retirar lamentable por tanto lo que pasó y encomiable la reacción de Antonella Rocuzzo. Un Antonella Rocuzzo y un Leo Messi que ya se encuentran en Argentina. Aquí podéis ver cómo Leo Messi llega en el avión y baja por las escaleras de la aeronave junto con Lionel Scaloni y el resto de comitiva argentina en esta gran fiesta que se está dando en el país sudamericano tras el gran triunfo en la Copa del Mundo. ¿Y vosotros qué pensáis de la no felicitación públicamente de Cristiano Ronaldo a Leo Messi por la consecución del Mundial?